Bueno pues a Franky López hoy nos tocó venir aquí al Distro Zaguan Vamos a ver qué show por acá Una de las cosas chidas de aquí de este lugar Tienen los cuartos, es una casa viejita Tienen aquí los cuartos, la verdad es muy chido el ambiente Para que no se vengan para acá La verdad se los recomiendo al 100% Ya nos llegó aquí lo famoso que es de aquí, que son los baguettes Y ahorita los vamos a probar, la verdad Yo he venido, ya tenía mucho tiempo de no venir, pero que está buenísimo Recomendado, ahorita les digo otra vez A ver Brini, que te llegó? Una tizana de frutos rojos Miren otra cosa que agarramos aquí, que fue esto Brini? Una, no me acuerdo como se llama Ahorita vamos a servir en la verdad, muy fresco Y muy bueno eh Y pues vamos a regresar a mi parte mía La botana clásica Ok, ellos agarraron aquí la botana clásica Y nosotros agarramos el paquete, que clase era? Filadelfia Mmmmm Oh wow Bueno eh Bueno eh Mmmmm Bueno, bueno este de De Filadelfia eh Muy rico Mmmmm Si Lo recomiendo Si Lo recomiendo Al 100% La verdad que muy muy rico para que se vengan y la verdad muy cómodo el lugar Miren les voy a presentar aquí el lugar De los diferentes Donde se pueden meter La verdad muy muy cómodo para cuando se vengan Y el trato excelente, se los recomendamos al 100% Ahí manden saludos a todos Ahí estamos, adiós, nos vemos Miren nomás aquí Y aquí es la salida Vamos a ver Y la locación Se los voy a enseñar ahorita En la pura Morelos Aquí en la pura entrada Cuando entran de Jesús María No lo pueden perder el lugar Ahí tienen una de esta de Que de venta Pero miren Es aquí el lugar Es como una casita viejita Y la verdad muy chido Y recomendado Ahí estamos, hasta la otra Y Recuerden como diario Suscribirse a este canal Si no están suscribidos Los estoy notando que no Este Y ponganle me gusta Comenten Y compártenlo Vamos a ayudar a nuestros negocios Aquí de De Jesús María Y nuestros negocios locales Ahí estamos, hasta la otra